La primera pole, perdón llegar, muchas veces segundo, pero bueno, esta es la que más cuesta, la que no se olvida, en ese momento cuando cierro la vuelta y me dicen está cerrando Bebu, hasta que me avisaron que no lo bajaba, fue eterno, arriba del auto, pero no, feliz, feliz porque siempre funcioné bien acá en el cabalén, no sé por qué, es una pista que me cae muy bien, gané la fórmula, el año pasado hice mi mejor trabajo de SuperTC 2000, clasificando segundo y después en la final segundo también, y bueno, y se dio una buena vuelta, tengo un auto increíble, esa es la realidad, cualquier piloto es mi auto, hubiese hecho la pole porque el auto funciona muy bien, es el auto de mitad del año pasado en adelante a batir, Norberto ya lo demostró este año y bueno, esta pista es muy apretada para todos, tanto los equipos tienen mucho desarrollo acá en el cabalén, como los pilotos tenemos muchas vueltas, creo que es la pista que más vueltas tenemos todos los pilotos, es la capital de la categoría, entonces se hace muy difícil encontrar un balance perfecto para poder hacer una pole, en el caso nuestro administramos mucho la goma, en el segundo entrenamiento no pusimos cuatro gomas nuevas, simplemente pusimos dos para tener cuatro en la final, en la clasificación, en el primer corte quedé 18, administrando la goma para poder meterme, y después en el segundo corte no cuidé nada, saqué mucha diferencia en el parcial 3, pensé que estaba sucio, que había pasado algo, pero cuando salí de nuevo a hacer la vuelta lo encontré bien, y me sorprendió la diferencia sobre todo de la Q2, ¿no? Y después bueno, en la tercera clasifica me salió una vuelta solo muy buena y sirvió para estar primero. Ha sido una buena clasificación para nosotros, es un circuito realmente un banco de pruebas de todos, como bien decía Franco, y creo que nos medíamos la primer carrera del año en circunstancias normales, esta mañana no parecía por la niebla, la llovizna, y ahora creo que en clasificación con una pista totalmente igualitaria para todos, se pudo ver el potencial real de los autos, y sorprendido por el potencial de mi auto, quedé muy cerquita de Franco, creo que una décima es muy poco en un circuito de un minuto 30, así que el conformismo de parte mío y de que el equipo creo que está totalmente anotado y conforme. Creo que vamos a hacer una carrera inteligente mañana, porque penalizamos 14 posiciones, estamos delante de Norberto, que es nuestro rival en el campeonato, y ese era el principal objetivo, así que muy conforme. Se hace difícil avanzar, los autos son muy parejos, pero no descarto para nada la posibilidad de llegar en los puntos gruesos, en las posiciones de adelante, y por supuesto ir hasta el final luchando, y tratando de conseguir buenos puntos, que es el objetivo. Venimos avanzando, no es, me parece que no es, tampoco es que vamos a estar ganando todas las carreras, pero sí creo que venimos mejorando mucho, y que estamos ya en condiciones de pelear igual, igual, con los equipos que marcaron un poco la diferencia en estas primeras carreras, como es Chiroley, como es Coyote. Ojalá que mañana podamos hacer una buena carrera, necesitamos los puntos, venimos sumando pocos, y bueno, esperamos que mañana sea una buena serie, una buena final. Falta todavía, y eso es bueno, porque hoy estamos a tres décimas de la pole. En el caso nuestro, con Mario Bruna, para este fin de semana hicimos una suspensión delantera, que en caso de que no funcionara, no se podía sacar, tomamos ese riesgo y eso funciona, y de esa manera se va evolucionando el auto, ¿no?